El aporte musical de los profesionales Primer concierto musical Yo soy Ronnie No me pidas que te olvide No te dejaré, lo juro Pase lo que pase, serás mío Cueste lo que cueste, serás mío Un triste sueño será Mi vida sin tu amor Triste fracaso Un triste sueño será Mi vida sin tu amor Triste fracaso La chica más alegre del Perú En concierto La hija predilecta de Chapimarca La anitos arriba Que suenen las palmas Que suenen, que suenen, que suenen las palmas No me pidas que te olvide No te dejaré, lo juro Pase lo que pase, serás mío Cueste lo que cueste, serás mío Un triste sueño será Mi vida sin tu amor Triste fracaso Triste fracaso No te dejaré, lo juro Tu decisión De nada vale tu dinero No de nada vale tu cariño No porque tienes dinero Podrás comprar mi cariño De nada vale tu cariño De nada vale tu cariño De nada vale tu cariño No porque tienes dinero Podrás comprar mi cariño Ponganita tu corazón Eso sí Vamos, 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 vamos Ay, ay, ay Qué bonito baila la musa del Perú Qué alegría Eso Y como Zapatea, Feliciana, Cornelio Oshín Y Jesús Aguilar ¡Eh, eh, 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 eh ¡Bien, choa! Ponganita tu corazón Vamos, vamos, vamos Esto sí, mi vida Ay, ay, ay A nuestros amigos del Cusco Y por los caminos del Inca Llegamos a Machu Picchu La Musa del Perú En concierto ¡Bien, choa! ¡Bien, choa! ¡Bien, choa! ¡Bien, choa! Ponganita tu corazón ¡Bien, choa! Gracias.